El día más difícil para mí, escuchar a unas personas que tanto yo quiero y compartimos, como los padres, vivimos cuatro años y pico en unos lapsos de dos años y dos años, puerta con puerta, bajo el mismo techo, por situaciones económicas, que tuvimos que convivir con los papás de ellos y los quiero como los padres y yo creo que es el momento más difícil. Emocionalmente para mí es bien triste porque ellos mismos saben que nunca hubo nada en esos cuatro o cinco años que vivimos juntos, puerta con puerta, bajo el mismo techo, en una casa de una sola planta, ahí se oye y se escucha todo. Ellos hablaron todo el tiempo muy bien de mí, de todos los doce años que me conocen estuvieron haciendo expresiones positivas de mí, eso es lo único que les puedo decir hasta el momento. Y ahora cambiaron, y ahora cambiaron, y ahora cambiaron. Al mismo, al mismo. ¿Aquí también hicieron expresiones positivas de ustedes? Todo el tiempo.